Bienvenidos a este video tutorial donde les enseñaremos cómo hacer las recompras de productos de folios digitales. Primeramente vamos a entrar a nuestra plataforma y en la parte derecha baja donde se encuentran nuestros estados de crédito podemos ver aquí el acceso para adquirir más créditos. Al hacerle clic nos abre una nueva ventana donde podremos escoger los productos que queremos comprar. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a escoger CFDI y vamos a bajar y aquí podemos ver los paquetes al igual que su precio iba incluido. Al saber cuál paquete quiero nada más lo selecciono y automáticamente me va a poner la cantidad de 1. Puedo yo cambiarlo en caso que quisiera tener dos paquetes, por ejemplo uno para mi cuenta principal y la otra para mi sucursal. Adicionalmente podemos seleccionar otros productos al mismo tiempo, por ejemplo el buzón de recepción y validación, vuelvo a bajar y selecciono el que deseo. Bajando un poco más me va a decir cuáles son los productos que he seleccionado. Ya si hubiera un error puedo yo eliminar. Me da el total de la compra y simplemente le damos en siguiente. A partir de aquí vamos a poner nuestro RFC, vamos a poner un ejemplo. Al poner nuestro RFC automáticamente va a llenar la información adicional. Se puede poner un correo alterno. Ya nos muestra el correo por medidas de seguridad, nos pone algunos puntos. Es importante asegurarnos que ese correo es el correcto. La clave de distribuidor y vamos a ir a siguiente. Aquí vamos a escoger las formas de pago. Tenemos primeramente la tarjeta de crédito que es con una activación inmediata. Y aquí simplemente vamos a poner el número de tarjeta, el tipo de tarjeta, los números que están detrás de la tarjeta, fecha de expiración y al poner siguiente automáticamente se va a cargar la tarjeta. Seguimos las instrucciones y la activación será inmediata. Otra opción sería con una cuenta Paypal, con una activación inmediata. Si vemos aquí nos dice que el paquete será asignado de forma automática siempre y cuando tengamos ya una cuenta Paypal. Aquí hay una pequeña guía en caso de que se requiera y si le ponemos siguiente nos vuelve a hacer una confirmación de la compra y al volver a hacer comprar nos va a mandar directamente a que nos registremos con nuestra cuenta Paypal. La siguiente opción es Paypal Plus que es para pagos con otros tipos de tarjeta de crédito o débito y no se requiere tener la cuenta Paypal. Simplemente bajamos, vemos que nos da la opción de varias tarjetas de crédito y le ponemos siguiente. Aquí nos da la confirmación de compra y simplemente le volvemos a hacer comprar. Aquí nos va a dar datos necesarios para el pago con Paypal Plus que son los datos del titular de la tarjeta. Ya una vez llenado se le pone continuar y seguimos las instrucciones. Enseguida tenemos la forma de pago con Compro Pago. Compro Pago es una empresa que se ha aliado con folios digitales para poder proveer el servicio de pago en diferentes establecimientos. Vamos a bajar y aquí tenemos que escoger cuál va a ser nuestro lugar de pago. Vamos a dejarlo en Oxxo, esto es con un máximo de 24 horas y le ponemos siguiente. Nos vuelve a decir cuál es nuestra confirmación de compra y simplemente le ponemos comprar. Aquí hay un detalle importante. Al poner Comprar se le va a mandar directamente a su correo electrónico el PDF para que puedan imprimirlo y llevarlo al lugar de pago. Es importante que hagan caso omiso del correo de Compro Pago, favor de nada más tener en cuenta el correo de folios digitales. Vamos a darles un ejemplo. Este es el correo que le va a llegar de folios digitales y es el que tienen que tomar en cuenta. En archivo adjunto de este correo se encuentra el PDF, el cual encontrará toda la información necesaria para realizar su pago. Un dato importante para los pagos en Oxxo es que la orden tiene una validez corta. Enseguida tenemos el depósito referenciado con activación en 24 horas. Esto es para ir directamente al cajero del banco y hacer el depósito. En este caso es para un pago directamente a Banorte. Favor de tomar caso omiso de esta parte simplemente le pone Siguiente y al poner Comprar les va a llegar un correo electrónico con un PDF para que puedan tener el número referenciado para su cuenta. Les vamos a mostrar un ejemplo. En su correo llegará la referencia generada. Para ello necesita ir al PDF y aquí encontrará el número de referencia y toda la información que se le tiene que dar al banco para poder hacer su depósito. Y por último tenemos el registro de pago. Esto es cuando lo queremos hacer por medio de transferencia. Es importante saber que la transferencia se hace antes y a partir de aquí es cuando vamos a registrar los datos del comprobante de dicha transferencia. En la parte baja tenemos que adjuntar nuestros comprobantes dando clic en Agregar y nos va a abrir un formulario para que registremos el pago. Tenemos que seleccionar cuál banco fue, la forma de pago, la fecha de pago. Tenemos que poner hora, minuto, segundo y AM o PM de cuando fue hecho el pago. Esto sale siempre en nuestro comprobante. Vamos a poner unos ejemplos. Aquí importante tenemos que poner la referencia clave de rastreo destino folio número de autorización que sale en nuestro comprobante. Luego ponemos nuestro número de cuenta. Lo confirmamos en este lado. Ponemos el monto depositado sin agregar comas ni el signo de pesos y aquí tenemos que subir nuestro comprobante de pago. Una vez hecho esto le ponemos aceptar. Cuando se haya agregado van a poder encontrar en esta parte la línea donde está descrita sobre su transferencia. Ya cuando esté esta línea le ponemos siguiente y continuamos siguiendo las instrucciones que la misma página nos va dando. Dato importante al final de este registro les va a mostrar un número de referencia. Les pedimos por favor que hagan impresión de pantalla y lo guarden hasta que tengan confirmado su nuevo paquete. Por último les queremos recordar que para poder activar su paquete nos vamos a ir a configuración de cuenta y luego activación de créditos FDI. Estará ahí nuestro paquete en uso y también tendremos el nuevo paquete. Les recordamos también que el nuevo paquete no obtendrá la opción de activar hasta que el paquete en uso expire o se agote. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a ver los otros videos tutoriales.